¿Qué será de mí si dejo de existir? ¿Qué será de mí cuando me toque partir? Si de tu ojo no viste lo que yo pude ver Después no me llores cuando aquí yo no esté Cargando mi problema, cárgame la pistola que la dejé La guantera, la vida, la forma el dinero Quiero que me vean y digan que si puede yo puedo No quiero dejarte tomando suero, duelo paso en el suelo Pero me siento en el cielo, a las putas en mi vida No las quiero, las platas que yo prefiero De una mujer así nunca más me voy a enamorar Tengo la mente terrible, trastornado, olvido la realidad con la droga Hacemos muertos unos pa' nada, no hay quien me haga aterrizar Apago el party con un puro balazo Ya pasaron de mota, de andado chachazo Tu novio es puro payaso, dile que me lo paso por el ñazo Son de casa, no de calle, calle, callejón Donde las balas te rizan, traspasando el portón No soy del montón ¿Qué será de mí si dejo de existir? ¿Qué será de mí cuando me toque partir? Si de tus ojos no viste lo que yo pude ver Después no me llores cuando aquí yo no esté ¿Qué será de mí si dejo de existir? ¿Qué será de mí cuando me toque partir? Si de tus ojos no viste lo que yo pude ver Después no me llores cuando aquí yo no esté Vivo la vida bastarda, mis puños son mis poderes Si me fallan desconfío, cortalazo y todo ven Con este te veo en la sienta, comiendo comida ¿A quién me para? Dime quién Si te pillo siendo falso el calma, aperta gatillo Vos creí que soy más listo pero aquí yo soy el pillo Te sentencio con el arma porque no ocupo cuchillo Yo no perdono la falta, soy real, no amarillo Con mi corte millo, me comparen con estos niños Que mira a los panas como bolsillos Tampan la caga con el cepo el billo No quiero una niña, quiero mujeres Sea más corazón que sexo y placeres Te ve ya por dentro más que sin sostener Me guardo las diez locos con papeles Ah, oye, los traicioneros siempre son desconfiados Así que pa' que la anden vivo Nos hagan los buenos El Axel Flow Bandito Shuki Studio Vosay Shidumari Sali Vosay Shigo A Luz Shuki Chode Whisper Shuki Drag Mister Shuki